Remake, el arte de agarrar una película y hacerla de nuevo pero mal. En este caso, técnicamente, no son remakes, son adaptaciones de una misma cosa, pero no me importa, las voy a comparar igual. Estoy hablando de Spider-Man del 2002, de Spider-Man del 2012 y de Spider-Man del 2017. ¿Cuál de las tres adaptaciones será mejor? Pues hoy, en Original vs. Remake, es Spider-Man. Esta es la historia de Peter Parker, un muchachito común y corriente, medio nerd y medio buleado en la escuela. Ellos no tienen poderes. Bueno, el del 2017 sí tiene, así que por ahora él no cuenta. Ellos no tienen poderes hasta que los pica una araña radioactiva y ahí sí tienen poderes de arañas. Están un rato asimilando la situación hasta que deciden ser Spider-Man. En la del 2002, Spider-Man aparece recién a los 38 minutos, mientras que en la del 2012 aparece a los 51 minutos. En la del 2017 aparece el toque, aunque en realidad aparece en otra película, así que bueno, él no cuenta todavía. Aunque hay muy poca diferencia de tiempo, el punto en cuanto a aparición de Spider-Man se lo lleva a la del 2002. Además, todo lo que pasa en la del 2012, antes de que aparezca Spider-Man, es aburridísimo y ya lo habíamos visto en la otra película, no hacía falta colgarse tanto. La cosa es que estos dos Spider-Man se van a hacer los cancheros con los poderes, a pesar de que el tío Ben, en el 2002, le da un gran consejo. En el 2002 el tío Ben no le dice la frase y en la del 2017 no hay tío Ben. Hay un Tony Stark que le dice una frase simpática pero diferente. Acá el punto es para lo original, por decir la frase más icónica del universo Spider-Man. En cuanto al tío Ben, bueno, este no cuenta porque ni es ni tío ni es Ben. Y estos dos me quedo con el del original por tener mucha más cara de buen tipo y por tirar la frase icónica. Y ya que estamos con los tíos, hablemos de la tía May. En la del 2012 está esta anciana muy dulce y muy simpática, en la del 2012 es un poco más joven y está interpretado por la gran Sally Field, que si le ven cara conocida es porque vieron Forrest Gump. Y si no vieron Forrest Gump, les dejo el resumen ahí arriba. Y en la del 2017 es mucho más joven y está más sexualizada y es Marisa Tomei. Yo creo que ella es muy joven para tía May y con Sally Field está todo bien, es la mamá de Forrest Gump. Pero nada, le gana a esta adorable mujer. Punto para la del 2002. Bueno, la cosa es que tanto en la del 2002 como en la del 2012, por un descuido de Peter, matan al tío Ben. Y acá no sé cuál de estas dos escenas está peor actuada. Y ante la incertidumbre hice una encuesta en Instagram y la gente eligió esta. Así que punto para la original. Final, si quieren votar en próximas encuestas, síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Y peguen una suscribida a este canal y una me gusteada al video y una comentada. Sigo. La cosa es que la muerte del tío Ben hace que Peter Parker sea mucho más responsable y se tome en serio su trabajo de Spider-Man. Y antes de seguir hay que elegir lo más importante, quién es el mejor Spider-Man de los tres. Por un lado, Tommy McGuire, un chabón que no se parece en nada, en nada a un adolescente que estudia en la secundaria. Por otro lado, Andrew Garfield, que menos todavía. Y por otro lado, Tom Holland, que sí, es un estudiante de secundaria. Esto es más o menos lo que uno puede imaginar cuando imagina a un adolescente. Creo que este actor es la mejor elección para ser de Peter Parker, así que el punto es para la 2017. Y en cuanto a su personalidad, el Spider-Man de Tom Holland creo que es demasiado canchero para ser Peter Parker. No se lo ve demasiado buleado en la escuela y de hecho es nerd en una época donde está muy de moda ser nerd. El del 2002 es bastante idiota y nadie lo toma en serio. Y el del 2012 creo que es el que más se acerca al nerd que nadie respeta, de hecho lo cagan a piñas. Este para mí es el que más se acerca a un Peter Parker, así que el punto es para el 2012. Pero nadie, nadie puede negar que el Tobi es icónico y muchas cosas de su actuación hoy son memes a pesar de que pasaron casi 20 años. Y eso es punto, ¿qué quieren que les diga? Y por último, hablemos de los poderes de Spider-Man. El del 2017 no me gusta mucho esto que el traje es inteligente, que te resuelve todo, para eso ya lo teníamos Iron Man. El del 2002 tiene los poderes básicos de Spider-Man, igual que el del 2012. Pero este le suma algo muy importante que es la tecnología para tirarte la nánidas. Algo que el del 2002 ya tenía que incorporarlo en las muñecas sin mucho sentido. Así que en cuanto a esto, el punto es para el 2012. Ahora hablemos del villano. El del 2002 es Willem Dafoe. Y eso ya es punto. ¿What? Siempre que aparezca Willem Dafoe, la película mejora un 80%. Acá hace del Duende Verde, un millonario que estaba haciendo unas pruebas con unas tecnologías hasta que los desvincularon de la empresa. Por eso prueba uno de los sueros que está investigando y adquiere poderes, pero también se vuelve loco. Su objetivo es vengarse de toda la gente que lo cagó. En la del 2012, el villano es el lagarto, interpretado por el actor que hace de mejor amigo de Hugh Grant en Notting Hill. Su objetivo es convertir a todos los ciudadanos en lagartos como él. Y en la del 2017, el villano es el Witte, interpretado por el gran Michael Keaton. Al tipo lo habían contratado para limpiar el desastre que quedó DaVenture 1 e invirtió un montón de plata, pero la empresa de Tony Stark le robó el trabajo y él se recalentó. Su objetivo es hacer guita con lo que se robó de los extraterrestres y algún día vengarse de Tony. Claramente, este es el mejor villano. Me parece re pedor el objetivo de convertir a la gente en lagarto. Y todo bien con el Duende Verde, pero que la motivación sea, me volví loco, no me copa. Este está enojado con el cheto de Tony que le robó el trabajo. Me parece mucho más original y encima aparece al toque. Los otros tardan como una hora en aparecer. Punto para la del 2017. Y otra cosa importante a comparar, el interés romántico de Peter. En la del 2002 está Christine Dance, que no hace nada más que estar en peligro. En la del 2017 está esta chica que no hace nada, ni siquiera está en peligro. Y en la del 2012 está Emma Stone, que no está en peligro en ningún momento y encima ayuda a Spider-Man a derrotar al lagarto. Así que por ser un personaje más interesante y más activo, el punto es para la del 2012. Pero, 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 la del 2002 nos regaló esta escena icónica del beso y las otras no estuvieron ni cerca. Punto para el 2002. Y el último personaje a comparar es Harry. En la del 2002 está interpretado por Shane Franco y en esta película no hace nada más que estar con cara de Shane Franco. Recién activa en la 2, pero no importa. En la del 2012 no hay Harry, recién aparece en la 2 y es una cagada lo que hicieron con este personaje. Y en la del 2017 lo hace este pibe que técnicamente no es Harry, pero bueno, es el compinche de Spider-Man. Que además de saber que Peter es Spider-Man y de ayudarlo en algunas cosas, es el más gracioso de la película, mucho más que este girafón insípido. Así que punto para la del 2017. Listo, ya comparé a todos los personajes. Ah no, pará, faltó el JJ Jameson. En la del 2012 y en la del 2017 no está. Y si estuviese, no le podría ganar jamás al gran J.K. y Simo, que con sus pocas apariciones la rompe. Punto para el 2002. Bah, punto doble. Es muy genial lo que hace. En las 3 películas Spider-Man se va a enfrentar al villano, hey Stan Lee. Como le decía, en las 3 películas Spider-Man se va a enfrentar, hey Stan Lee de nuevo. Bien, vuelvo. En las 3 películas, hey Stan Lee otra vez. Bueno, sí, las 3 tienen un cameo de Stan Lee. El del 2002 y el del 2017 son bastante sutiles, pero el del 2012 es más largo, pero también es más gracioso y ese es mi cameo favorito de Stan Lee. Punto para la del 2012. Como decía, Spider-Man se va a enfrentar a los villanos. En la del 2002 nos quedaron bastante momentazos. La explosión en el de la bomba en la cara, la explosión en la pieza de la tía May, Peter salvando a Mary Jane y al coso ese con los pibes y la muerte del duende verde. No digas a Harry. La del 2012, bueno, no me acordaba de ningún momento interesante y la volví a ver y solo rescato este momento donde los empleados de las grúas ayudan a Spider-Man a ir a matar al lagarto. Pero la del 2017 tiene momentazos, Spider-Man corriendo por todas las casas, el Wither llevándose a Spider-Man, la escena de Washington, la escena del barco y la pelea final es muy buena también. Así que en cuanto a escenas de acción, el punto es para la del 2017. Y otro punto que se lleva a la del 2017 es por el humor. Es una película muy graciosa a diferencia de la del 2012 que es sumamente aburrida. La del 2002 queda en el medio. Ah, y la música. Ningún soundtrack es mejor que la del 2017. Tiene a los Ramones. Punto para el 2017. Pero en cuanto a película, 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 insisto. La del 2012 es muy aburrida, lenta y pedorra. La del 2017, por más graciosa que sea, se hace larga. La del 2002 me parece maravillosa. Así que punto para la del 2002. Y encima tiene una secuela superadora y las demás no pueden decir lo mismo. Por una amplia diferencia, amplísima, ganó la que tenía que ganar, la Spider-Man del 2002. Felicitaciones. Y brindamos este aplauso. No, hay muchos que no aplauden. Hay muchos que no aplauden. ¡Dios por mí! Gracias por acompañarme en esta bonita semana de original Vs Remake. Y ya algún día habrá otra. Por lo pronto, no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.